Las cuotas de género, más conocidas como cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, son una forma de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos selectivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Las mujeres deberán sin falta ocupar un mayor número de curules en el Congreso de la Unión. Yo creo que habrá que tomar una decisión ahí, tanto en los partidos como el IFE y el tribunal. Yo creo que la cuota de género que establece la ley tendrá que ser cumplida de alguna manera. Sí, hay que hacer un esfuerzo por darles a las mujeres esa oportunidad de ir conformando cada vez más una densidad dentro de las candidaturas al Congreso de la Unión. Con información de Ignacio Arellano, reportó para la agencia de noticias Imagen del Golfo, Carlos Bernal.